Con su calidad extraordinaria, es el orgullo de Guaraz, es tu banda espectacular, señor de la soledad, de los hermanos, Ciro, Freddy y Jimmy Fernández de la Cruz, propasa producciones, Jesús Rojas Palacios, y Fuego Récord, John Cervantes. Soledad, Soledad, es tu banda, Soledad, 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 es tu banda, Soledad. Soledad, Soledad, es tu banda, Soledad, 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 es tu banda, Soledad. Soledad, Soledad, somos tu banda espectacular, señor de la soledad, sí o no, familia Fernández Guaranga. Con cariño, para Freddy, Miriam, y su amada Camilita, que sigan los éxitos. Nuestros amigos de San Marcos, la gente de San Luis Chacas, llegamos al pueblo de... del señor Repo Machucai. Bailando, gozando, cintura, cantera. Movimiento, 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 movimiento. Soledad, gozando, gozando, chino, 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 chino Es tu banda Soledad Soledad, Soledad Es tu banda Soledad Soledad, Soledad Es tu banda Soledad ¡Gracias! 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 ¡Puro sentimiento! ¡Gracias! 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 ¡Somos la banda! ¡La banda espectacular! ¡Señor de la soledad! ¡De los hermanos! ¡Ciro! ¡Predi! ¡Y Jimmy Fernández! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Sí señores! ¡Ellos son! ¡La banda espectacular! ¡Señor de la soledad! ¡De Guaraz!